Con su venia, señor presidente, como yucateca, es un orgullo para mí presentarme con este tema tan especial. Los derechos de las mujeres son uno de los asuntos más importantes de las diferentes agendas de la vida pública. Desde diversos ámbitos se lucha para hacer efectiva la igualdad respecto de los hombres. Las batallas para lograr condiciones más equitativas para las mujeres en lo público y en lo privado llevan al menos un siglo en este país y en el tránsito se ha logrado el sufragio para la mujer. Se ha avanzado en cuestiones de acceso a la educación, a la salud, a los salarios más paritarios. Sin embargo, poco se ha reconocido dentro de esta lucha la labor de las mujeres que, como Elvia Carrillo Puerto, han realizado acciones en materia de derechos humanos y de asuntos de construcción de igualdad de género. Su labor no se ha visibilizado y menos aún reconocido, pese a tratarse de que ha aportado a la construcción de nuestro país. Los referentes que empleamos en las celebraciones del 8 de marzo de cada año suelen no necesariamente remitirnos a reconocer a las mujeres mexicanas, que desde sus ámbitos de la vida pública han defendido y fortalecido la defensa y el ejercicio de este tipo de derechos. Me congratulo con la propuesta que un grupo de legisladoras presentó en el Senado de la República para crear un reconocimiento que lleva el nombre de Elvia Carrillo Puerto, el cual se pretende que año con año se otorgue una mujer que haya destacado por su labor en el reconocimiento, defensa y protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Por eso, el Partido de la Revolución Democrática consideramos que la celebración del Día de la Mujer para nosotros debe ir más allá de una efemérides. Es importante que con este galardón se distinga a las mujeres que, como Elvia Carrillo Puerto, han defendido los derechos de las mujeres y han incidido para lograr que la igualdad de los géneros avance. Este será el reconocimiento entregado por parte del Congreso Federal a las mujeres destacadas en estos ámbitos para su contribución al desarrollo del país y corresponderá a los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género elegir a la ganadora de esta condecoración. Hagamos un poco de historia. Elvia Carrillo Puerto fue una mujer perseguida por los gobiernos posteriores al de Francisco y Madero, inclusive desterrada de su estado natal, Yucatán. Enaltece que sea el nombre de una mujer como ella el que lleve este galardón. Sigamos luchando por un país más justo, más solidario, donde nos reconozcamos hombres y mujeres como iguales. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.